Me dicen el mil amores Yo sembraba mis tierritas allá en mi pueblo natal Pero el gobierno no sabe lo duro que es trabajar No valor al campesino y lo manda navegar Me puse a sembrar la hierba, coseche 500 kilos Y los lleve a la frontera para venderle a los gringos Y ahí saque pa' mi rancho y pa' vivir más tranquilo Agarro muy buenos clientes allá en Las Vegas, Nevada Hoy me paseo bien tranquilo con todos mis camaradas Tomo botellas de red y también mis buenas heladas Y un saludo para el jaguar de Michoacán Uno de los más pesados de Azusa y Pasadena, California, compás Ahora me paseo en mi troca, la banda se oye tocar Y las mujeres bonitas me gustan pa' cotorrear Cargón, cuerno, nuevecito, por si me quieren bajar Me gustan mucho los bailes, las carreras de caballos Me gusta apostar en grande cuando son muy buenos gallos Y me paseo en mi trocona con morritas de 15 años No me gusta ser fantoche, ni me ha gustado mentir Lo que prometo lo cumplo, les digo sin presumir Porque yo sé que algún día también me voy a morir Ya con esta me despido cantándoles mi canción A las mujeres bonitas yo les doy mi corazón Taguar me apodan por nombre de Nueva Italia, señor ¡Suscríbete al canal!